América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Que te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor Que te acompaña noche y día, con su música y poesía Desde Chile con amor América, Radio América, Radio América Visión América, Radio América, Radio América Visión Radio América Amigas y amigos de Radio Satellite Visión y América Visión Con gran placer, presentamos la franja cultural, llamada, la poesía, y el cine Programa producido, y conducido, por el señor, Héctor, Alindor, Marreros, Vázquez Director de cine, historiador, y escritor de Perú Bienvenido y éxitos Vamos al aire Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos ya al programa de todos los miércoles, la poesía y el cine En una cuarta temporada Mi nombre es Héctor Marreros y estoy muy contento nuevamente de volver acá a los estudios de Radio Satellite Visión y América Visión de Chile Y agradecer profundamente a la gerente general, la señora América Santiago También agradecer a todo el equipo fabuloso de producción de Perú En este año 2024, tenemos una cartera de lujo de invitados Y vamos a empezar por la ciudad de los carnavales Vamos a encontrarnos con Isabel Barrantes, la poeta Caja Marquina Ya la temporada anterior, también nos deleitó con una gran entrevista Entonces, quedan cordialmente a sintonizarnos todos los miércoles A la hora que indique la emisora Bueno, ¿cómo estás, Socorrito? Después de mucho tiempo volvemos a encontrarnos Sí, después de mucho tiempo, todavía felizmente con vida Que es como un suspiro, la vida, ¿no? Y saludarlos tanto al hermano pueblo de Chile Que ahora está sufriendo, creo, los embates de la naturaleza Que ojalá encuentren la fuerza suficiente para superar estas dificultades tan dolorosas Y también saludar a nuestro pueblo de Cajamarca Que ahora está, pues, en una euforia terrible por nuestros carnavales Entonces, esperamos estar con ustedes y que sea de su agrado Bueno, en esta gran entrevista con nuestra invitada La poeta y escritora cajamarquina Socorro Barrantes Vamos a abrir el programa con uno de sus grandes poemas Bueno, este poema es de mi libro, del último librido que he sacado Que se llama Morir en Cajamarca Y que básicamente habla de la subjetividad de nuestro Inca Porque siempre se lo ha juzgado como un personaje Como este que fue destruida en nuestra cultura Pero, ¿qué es lo que sentía Atahualpa en sí En esos momentos tan duros? Entonces, me puse, digamos, como decimos en la tierra Me puse en su pellejo para ver esos sentimientos Que durante todo el tiempo que sufrió detenido Él iba reflexionando Este es un saludo a Gabriel García Márquez Que se llama Tristeza desde Cajamarca El son de las aguas transparente Lleva las calamidades del invierno en la puno alta de la sierra Sabanales, capulinegro, armonía de los dioses Las polleras de las mujeres encienden mariposas De todos los colores bajo las entrañas Cuentan las andanzas del puma, de Iyapa, de Quilla Del diosinti, catequil, en el Hanampacha Dioses milenarios bebiendo su gracia en el espejismo de la luna Bajan conmovidos sabiendo que Aracataca Entierra en sus adentros al escribidor del realismo mágico Tan ligado a nuestras sangres Sus flores amarillas llegaron hasta el Ande Encendieron sus letras contando la historia de Macondo El coronel no tiene quien le escriba El general en su laberinto El amor en los tiempos del Colra En el Ucupacha arden sus cenizas traídas En el pico de los Quindes En la pollera negra blanca de las chinas lindas Los Andes doblan los clarines Una lluvia de cantutas Cantan el adiós resucitado Muy hermoso en esta nueva edición Esto está incluido y es un homenaje a Gabriel García Márquez Este poema sí Como digo, siempre hago a veces en mis escritos Como un diálogo entre las culturas O entre nuestros países Entre nuestras sangres Y creo que Gabriel García Márquez Como digo, es uno de los que hablan sobre el realismo mágico Que nosotros estamos tan ligados Veo que siempre hay Nosotros creemos en las almas Creemos en el más allá Creemos que hay señales de la naturaleza Entonces este es un homenaje Que lo hice hace tiempo ya En homenaje a cuando falleció Gabriel García Márquez Socorro, ¿cuándo nace la idea de hacer esta nueva publicación Donde tiene este espectacular poema En homenaje a Gabo? Sí Bueno, creo que desde que estudiamos Somos estudiantes en el colegio Nos hablan del Inca Atahualpa como que fue vencido Y realmente bueno La historia pues nos han contado A veces muy De manera un poco imaginaria Y a veces la realidad misma Los sentires profundos De cada personalidad Que hizo la historia Son difíciles de entender Cuando solamente se describe Bueno, nació en tal sitio Y nada más Entonces yo me puse a pensar Desde niña Después de adolescente Y luego ya ahora en mi edad Ya de la tercera edad Más concreticé Lo que sentía Atahualpa En esos momentos tan duros De que caía su imperio Él veía caer a su imperio Sin embargo Este Estaba también su vida ¿No? O sea No solamente miraba Su pueblo Nada Sino temía por su vida Y es por eso Por ejemplo Me conmovió mucho Cuando ofrece los dos cuartos ¿No? De plata y uno de oro ¿No? Básicamente para salvar su vida ¿No? Entonces yo digo Yo me pongo y digo Yo hubiese reaccionado así Hubiese dicho No Que si quieren ellos Que vayan y busquen el oro Yo no tengo por qué Facilitarles todavía Después de que están Explotando nuestras riquezas Todavía les voy a dar Ya todo junto ¿No? Entonces eso Me hizo pensar en que Él es un ser humano Era un ser humano Que no era Como digo Casi siempre nos hacían ver A los incas Como divinidades ¿No? Como Pero son Eran seres humanos Con sentimientos Con cosas buenas Con limitaciones ¿No? Entonces Pienso que eso para él No fue fácil ¿No? Porque en vez De desmoronarse A su pueblo Ver que en la plaza De Cajamarca Morían Hombres y mujeres Niños ¿No? Que habían caído En una trampa Porque él no pensaba Que un puñado De extranjeros No hubiesen hecho Lo que Lo terrible Entonces no sé Qué pasó en nuestra América Porque no es solo en Cajamarca Es también en México ¿No? Es en Centroamérica Que todos esos grandes líderes Valientes Que habían destruido Campamentos Y habían conquistado Caíron Ante un puñado De míseros españoles Que estaban ávidos Solo del dinero ¿No? Y destruyeron Y lo que más me Me daba cólera Era como Los españoles Vinieron a hablar En nombre de Dios De un Dios Que según Nuestras creencias Es un Dios de amor Que lo mejor Para mí Lo que mejor Nos dejó Jesús Es su doctrina ¿No? Y en base a esa doctrina Podemos ser buenos o malos Porque está Casi todo Hay algunas cosas Que supongo faltan Pero En los diez mandamientos Por ejemplo Está El cuidado El respeto a los demás El cuidado a la naturaleza El amor El amor El prójimo Están resumidos En eso En eso Muchas cosas Y como en nombre Las buenas ¿Qué contiene ¿Qué contiene esta nueva edición? Aparte de este homenaje A Gabriel García Márquez ¿Qué más podemos encontrar En esta nueva publicación Tuya? Bueno Tiene cinco partes Sin mal no recuerdo Tiene cinco partes Una parte está dedicada Mayormente a las reflexiones Que hace Atahualpa Sobre su vida Sobre su El haber estado Encadenada En Todos esos avatares Luego tenemos también Algunas relaciones Que existen Con otros lugares Con otros pueblos ¿No? Una tercera parte Es que la mujer Fue una cosa muy importante Para mí Siempre es Que la mujer Ha caminado Siempre junto al hombre En la historia Sino que ha sido Invisibilizada Y que felizmente Ahora está saliendo Está expresando Su voz Su sentir Sus emociones Y sus hechos ¿No? Y otra La otra parte Es este Una visión Ya un poco más Positiva De la vida El que podrá Resurgir Una nuevo Un nuevo amanecer ¿No? Que como dice Esta leyenda De Incarrí ¿No? Esos huesos Desperdigados Se volverán A juntar Vemos que Un título muy bonito De esta nueva edición Morir en Cajamarca ¿No? Muy atractivo ¿No? ¿A qué se debe El título? Como digo Que Este 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 Encuentro Que hubo Entre dos Culturas Tan distintas Este avasallamiento Que hubo Esta extirpación De Nuestras Culturas Porque no fue Solamente De los Dioses Sino De toda La cultura ¿No? Es Como digo Que no es una muerte Sola La de Atahualpa Sino es Una muerte De nuestro Imperio De nuestra Cultura Andina 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 En Cajamarca Y morir En Cajamarca Porque cuando Sembramos Una semilla La enterramos Y vuelve A resurgir En una planta Hermosa Eso es lo que Quisiera que signifique Que el haber muerto En Cajamarca De nuestro Inca De nuestra Cultura De nuestros Hombres y mujeres De nuestras riquezas Milenarias Vuelva a resurgir Que de esta muerte De este morir En Cajamarca Salga un renacer En Cajamarca Entonces Esa es un poco La visión Que Que la muerte No significaría Solamente Este Ya se acabó Sino que Están habiendo Ahora muchas Investigaciones Sobre nuestra Cultura Se están rescatando Este Por ejemplo Ahora no más Creo que acá Están En lo que era De las niñas De huerfanitas Están descubriendo Las expresiones Culturales Tanto Andinas Como también De cuando vinieron Los conquistadores Entonces Están Igual que Que surgen Ese patrimonio Digamos Material Está surgiendo También El patrimonio Inmaterial Que son Las danzas La pintura La escultura En nuevas obras Y ojalá En nuevas obras De ingeniería Que es lo que falta En nuevas obras De hidráulica Como lo hicieron Nuestros antepasados Que hoy Admire el mundo Como lo hicieron Sin tener computadora Sin tener nada Ahora Hacen una Casa en la computadora Al año Está cayendo Entonces Ojalá Que se pueda Rescatar Porque para aprender Estos ingenieros Se van a la extranjera A Europa Y no van A los adentros De nuestra propia cultura Como hicieron Esos canales Para que el agua No se acabe Para cosechar el agua Que se dice Que nunca les faltó El agua Los graneros Que hicieron Cuando había Bruna Todo lo preveían Entonces Eran sabios Ojalá Que se desentierre Eso Para poder Decir Nuestra cultura Vale por esto Como lo están haciendo Más los extranjeros Que nosotros mismos Lamentablemente Es así Socorrito Mientras usted Prepara un nuevo poema Nosotros vamos a anunciar Que este 2024 Venimos con dos Grandes estrenos Viene El Festival De Cine Internacional De Cajamarca Y vamos a tener El honor De tener a España Marta Cora De España Sac Nóvelo De México Julia Pinera También de México La poeta Y escritora mexicana Tenemos a Claudio Santorelli De Buenos Aires Argentina Álex Barragán De Ecuador Y Erika Pariagua De Colombia Y Este festival Estará inaugurado Por dos Películas Coproducciones La primera Es Travesía Del Peregrino Que está basada En el poema De la mexicana Julia Pinera Peña Que ya va a estar Para la primera Acá Y también En la sección Largometrajes El Ragao Esta coproducción Peruana Italiana Que se ha rodado Íntegramente En la ciudad De Cajamarca Del escritor Peruano Amner Viera Quezada Todo se viene La fiesta Del cine a Cajamarca Y en esta sexta edición Trae algo muy novedoso La poesía Vamos a disfrutar También de poesía Así que Invitamos ya A los amigos Que suelen visitar Cajamarca Este 25 26 Y 27 De abril En Cajamarca Estamos en la feria Y la fiesta Del cine Y de la poesía Continuamos con Nuestra invitada De hoy La escritora Y poeta Cajamarquina Isabel Barrantes Isabel A ver si nos lees Otro de tus Grandes poemas De su nueva De su nuevo Sí De su nuevo libro Morir en Cajamarca La cruz De los encuentros Entre mis manos El quipo Contará esta historia Ojos Piel Manos Espíritu Pies Oídos Atados a una cruz Que no era la nuestra Encuentro de caminos Esta era de exterminio De invasión De masacre Suplicio de conquista Balas sobrepisada De caballos Al amanecer La urpilla Y cantará Desgranando Los colores De la sábana Bordada Con el ayer De sangre Y llanto De viniendo En río Inagotable Tupac Amaro Y Micaela Los fueron Transformando En hilos Hilando La nostalgia Fueron Entreverando Todas las sangres Todas amasando Las nubes Las olas Del mar Las neblinas De la jalca Los temores Las dudas Los fracasos Los niños Nacidos Del invasor Renovando Los tintes De dos vertientes De entraña De canto A canto Dispares Nacer De un arco Iris Persistente Y de un océano A ultramar Kipu Ando escribiendo En tus nudos El futuro De mi noche Las concavidades Del mundo Devolverán Un día La armonía A la cruz De los encuentros Que hermoso Cuéntanos un poquito Porque tiene Este poemario Es histórico Es de rescate Y escuchamos De los kipus Un poquito Para la audiencia Más o menos Explíquenos En qué consiste Este poema Qué es lo que Está describiendo Bueno Este Yo creo Que la escritura Cuando aparece La escritura Realmente Es un gran cambio Como ahora La computadora ¿No? Y realmente La escritura Fue Lo que Fue acopiando Todas las cosas Pero Nuestros Antepasados Tenían Estos Sí Los habladores Estos Kipus Que les llamamos Que aún Los científicos Sociales Están tratando De descubrir Qué es lo que decían Los nudos Que habían En cada kipu Los colores Los tamaños ¿No? Y que era Para dar cuenta De lo social De lo cultural De lo político Ojalá Que estos Nuevos sabios Puedan Desentrañar Estos mensajes De escritura Que había Yo creo Que además Es una Figura literaria De poder Desentrañar Por ejemplo Como lo hizo Alfredo Mires ¿No? Recogiendo Toda la literatura Oral Entonces Esos kipus Para mí No son solamente Los hilos Físicos Sino también Esos hilos De cultura Esas Esas sangres Que chorreaban Que discurrían Por los cerros ¿No? Y que fueron Guardados Por los abuelos Lamentablemente Muchos de nuestros mayores Han fallecido Sin que se les descubra Sus saberes ¿No? Pero Felizmente Han habido Como Alfredo Mires Como tantos otros estudiosos Que han ido recogiendo Por ejemplo Tanto la literatura Como los tintes naturales Como la forma De hacer las herramientas Como manejar Este mejor El medio ambiente Entonces Esto Va quedando Felizmente Ahora ya En escritura ¿No? Que puede ser En un poema Puede ser En un libro De investigación Puede ser En un ensayo En una película Puede ser En una obra De arte Que nos permite Leer la historia Y a través A través de estas expresiones No verbales Pero que son Definitivamente Un lenguaje Que habría que Expresar Y comprender Fernández Cuando en las escuelas Se dice Se dice Hay los niños No, yo No, yo Me pasaba En mi carpeta Que he leído Que he leído Muchísimo Sobre Esta historia Dolorosa Nuestra De diferentes autores A José María Riguedas Que es una fuente Inagotable César Vallejo Que es otro Personaje Que como dice Él siente El dolor Que pasa Cada rato Entonces igual Octavio Paz También mucho Y María Rostorowski Las escritoras Magda Portales Entonces Yo he leído Esos libros Los libros De mi padre Y todos esos Supongo Me iban Sensibilizando En lo que pasaba En lo que escribe El padre De las casas La pintura De nuestro Fue el nombre Que pintaba Todo lo que sucedió En la conquista Entonces Todas esas cosas He leído Tanto De nuestra cultura Andina De la Cuando vino El exterminio De nuestra cultura Este luego Ya colonial Y también De la republicana Jorge Basadre Creo que es otra De los luminarios De esto Ciro Ciro Alegría Y todos Entonces Todas esas cosas Me han ido Digamos Instruyendo Pero yo no decía Pero estoy leyendo Pero no entiendo No comprendo Y entonces Tal vez Esa comprensión Está en los poemas Esa comprensión Que aparentemente No podía resumir Luego de una lección Si lo podría Expresar un poco En lo que escribo Que hermoso Si porque Cuando no entendemos Muchas veces El poeta Nos manda un diccionario Para poder entender Que es lo que está escribiendo Yo por ejemplo Me encanta conversar contigo Porque eres una mujer Muy culta Lees mucho Y haces una poesía Muy distinta En Cajamarca Porque hoy andamos En una crisis lectora Yo veo Entrevisto La temporada anterior Hemos entrevistado A algunos cajamarquinos Pero vemos Mucha diferencia En la poesía O sea No solo sensibilizar Sino que comprender Lo que está Transmitiendo el poeta Y también Creo que Una fuente Muy buena Para mí Ha sido Que he trabajado Mucho con el pueblo Claro Entonces por ejemplo Cuando había la izquierda Que ahora está Completamente desunida Y ha cambiado De parecer ¿No? Los amigos Los compañeros Grandes Luchadores Ahora son empresarios Que ya no les importa Mucho el pueblo ¿No? Se fueron Entonces Pero eso me sensibilizó También muchísimo El comprender Anita de la Torre Es una amiga Antropóloga Que me enseñó A mirar Los saberes De nuestro pueblo ¿No? Como también le conté Que soy maestra rural Entonces miraba Y siempre estoy observando Entonces Eso Comprender Como los niños Por ejemplo Les dicen Estos niños Son desnutridos Y este Realmente no desarrolla Su inteligencia ¿Por qué? Porque no saben Sumar, restar O multiplicar Pero sin embargo Ahora vemos Por ejemplo Las profesiones ¿No? Están en los juzgados Jóvenes que han venido Del Ande Los médicos Jóvenes que han venido Del Ande Enfermeras Maestras Policías Todas las profesiones De esos que no entendían Que dicen que no comían Entonces no entendían Y ahora están Incluso en el gobierno ¿No? En el gobierno Vemos que son personas Que son del pueblo De De Extracción Campesina Y de extracción Popular ¿No? Que lamentablemente Han variado Su punto de vista Porque cuando uno Va al campo Se siente esa solidaridad Esa reciprocidad Uno que va al campo No sale con el estómago vacío ¿No? Aunque sea un poco de papitas Un trillito Siempre hay En nuestras casas no hay Pero en las casas andinas hay Entonces uno sale satisfecho Todo eso Cosas buenas Y cosas también Con dificultades Y limitaciones Pero todo eso Me ha ido enriqueciendo Aprendí a leer No solo en los libros Sino en lo que veo En por ejemplo En las piedras En nuestra En nuestro patrimonio En esto del agua Cómo Cómo han podido hacerlo Y lo hacían con tanto cariño Entonces He aprendido a leer Tanto en libros En la naturaleza Y en nuestra cultura ¿No? Entonces Eso me ha enriquecido mucho Esa mirada Que personas Que me abrieron Para poder mirar Que me pusieron los lentes Para poder mirar Y eso es lo que no hacen Nuestros representantes Nuestros representantes Juntan su saco de plata Para poder recuperarlo Durante el gobierno ¿No? Y no miran Las necesidades del pueblo ¿No? No sienten Que es lo que les hace falta Por ejemplo El empleo ¿No? Cómo va a disminuir La violencia En las calles Si yo le digo Al ladrón Oye anda a trabajar Y me va a decir ¿En dónde? ¿En dónde trabajo? Entonces para él Es más fácil robar Como además Las autoridades No le dicen nada Y lo dejan libre ¿No? Porque no les conviene Que haya gente honrada En el pueblo Sino algo que les vaya Apañando sus mañas ¿No? Entonces yo creo que Falta esa lectura De nuestros representantes Para representar Verdaderamente A su pueblo ¿No? Que bueno Estamos en una gran Entrevista con la poeta Y escritora cajamarquina Socorro Barrantes Y su nueva entrega Del poemario Morir en Cajamarca Vamos a dedicarnos Con otro de los grandes Poemas Que nos encanta De verdad Muchísimas gracias Por sus palabras Me dan mucha fuerza Este Creo que otro de los Problemas grandes Que está pasando No solo el Perú Sino el mundo Es la falta de agua ¿No? Y como digo Por ejemplo El señor Pablo Sánchez Se ha sido olvidado Completamente Y que no fue Una persona Perfecta Como nadie Somos perfectos Pero Que hizo esto La siembra Y la cosecha Del agua Y eso es lo que nos Por ejemplo Ahora ha llovido Y llueve a cántaros Y toda esa agua Se va al desperdicio Él lo que decía Que es la cosecha Del agua Es pues Aprender a cosechar El agua ¿No? Como hacemos Los almacenes En el agua Tanto en la ciudad Como en el campo ¿No? Como vamos Aprovechando esa ayuda Para que no falte Se están Desyalando Todas las Nuestras cumbres Que eran tan hermosas La cordillera blanca ¿No? Lamentablemente Cuando seguro Que ha visitado Noancas Todo ese sitio Y luego En la Antártida En todo Nos dicen Que está perdiendo Por este Calentamiento global Que bueno Yo creo que en parte También es de la naturaleza Todo va agotándose Pero que está Exacerbado Por el mal uso Que hacemos nosotros De los recursos Entonces Esta es Una gota de lluvia Todo lo que necesito Es una gota de lluvia Que baje de tus ojos Princesa de la cumbre Una gota para mi sed De siglos venideros Donde se arrope El futuro del maguey Sogas por las cuales Trepar Y devolver La barreta De la creación Acampar bajo La higuera de España Rodar por la cuesta De Jangalá Descubrir la dulzura Del capulí En tus labios De amargura El sol A medias tintas Huele El hedor De la injusticia El martirio La esclavitud Sonrojada Que sangra La herida De la cumbre Dadme una gota De lluvia Para devolver Al imperio El río Desde la cumbre Satisfaciendo La sed De tus labios Y cocinar En grandes pailas Los tintes De los colores Diversos Fulgurando De canto A canto El ayer Cuando sembramos La quena Que alienta Los sonidos Del niño Y la niña Comenzando A deletrear Sus nombres Que hermoso Este es otro poema En defensa del agua Que hermoso Tomar ese tipo De conciencia Y transmitirlo En un poema Que hermoso Por qué nace Este poema Tan bonito Una gota De lluvia Bueno Yo creo que Cuando somos niños Todos nos hemos bañado Bajo la lluvia Nuestros papás Decían Pero qué estás haciendo Mira tus zapatos Se van a malobrar Y nosotros En charcos Ahí nos metíamos Entonces el agua Es muy Desde esa infancia Que hemos gozado De ella Creo Además somos Una conformación Básicamente De agua Creo que Todo el cuerpo Humano Tiene más agua Que nada Y eso Nos da la vida Necesitamos agua Para que el hombre Y la mujer Se junten Para dar un nuevo ser Y todo eso Entonces el agua Es vital Y sobre el agua También leí un librito Que no era De la cultura andina Sino De la cultura occidental Pero que hablaba Y decía Así que todo Es agua Todo Cae una gota de agua Y va creciendo Una plantita Una gota de agua Y la semilla germina O una gota de agua Y se llena de moho Porque es humedad Entonces Básicamente Lo que genera la vida Es el agua Y lamentablemente La estamos desperdiciando Terriblemente Los jóvenes Por ejemplo Se van Esto ya lo dicen Muchos maestros O algunos maestros Y nos lavamos los dientes Y el agua sigue corriendo Y nos lavamos las manos Y lo dejamos el agua Entonces Por ejemplo Incluso yo digo Por ejemplo Hay personas Dicen Uy yo me van Dos, tres veces al día Ahora que estoy haciendo Tanto calor en Lima Pero acá dicen No, no, no Yo no sé Si conviene a nuestro cuerpo También Dirán Esta no se baña Pero Este Me parece que Hay mucho desgaste Por ejemplo Diaria de agua Que se vayan Por ejemplo A un hogar Que tiene cinco personas Todos los días Cuántos litros de agua Baja en el baño Entonces yo creo Que debemos manejar Estas cosas con equilibrio A mí me parece Que por ejemplo Bueno pues Cada tres veces A la semana Sería suficiente Eso es lo que digo Muchos estarán En contra mía Pero Pienso que tenemos Que pensar En el ahorro De esa agua Y entonces Eso Luego El agua Que corren los ríos Baña las piedras Las piedras Son otra de las cosas Que me encantan Porque Me significan mucho Para mí Sitio que voy Traigo una piedra Y a veces Las pierdo ya Y Pero Muchos significan Para mí Y esas están Dentro del agua O sea Una cosa líquida Con una cosa sólida Siempre Esos dos Encuentros De esas dos fuerzas ¿No? Que los chinos Creo llaman El yang y el yin Nosotros El yana Creo que es negro Con el blanco Que no recuerdo Ahora cuál es En quechua La palabra Entonces Siempre hay dos contrarios Entonces Y las piedras Son las que hacen Los edificios Las casas El hogar ¿No? Que pueden hacer Los muros Que lamentablemente Ahora ya Los hacen De cemento Pero antes Era unas píricas Sin usar cemento ¿No? Y la piedra Este Se las ponía Ahora la piedra La hacen Y la hacen cemento Y verá usted Que ya no hay Ya no hay piedras En el río Casi Porque todas Las están utilizando Para las construcciones Y están sacando De nuestros cerros Todas las piedras Que son los colchones De agua Porque no solo La minería También son esas Que están sacando Ahora todos Los grandes empresarios De la vivienda ¿No? Toditos Están depredando Los cerros Toditos Porque incluso Hay una ley Que dice Donde hay bosque No debería De talarse Esos bosques Y debería Más bien Alimentar Ese bosque Porque son Los que producen La lluvia Precisamente El agua ¿No? Y no Eso ya no hay Todito ese cerro Que va por el gavilán Todito está siendo Extraído De material Para esto Porque en el río Ya no hay ni arena Ya lo agotaron Ya no hay ni arena Ni piedras grandes Entonces tienen que sacar De los cerros Entonces Como digo Tenemos que tener Esa cultura De respeto No solamente Al agua Sino lo que favorece El agua Por eso es la lucha Por ejemplo El respeto A los cerros Donde hay minería Donde los cerros Son fuentes de agua No tocarlos Y buscar en otro sitio Que estamos llenos De oro Y de metales ¿No? Entonces No ir solamente A lo fácil Sino también Pensar en el futuro ¿Qué le vamos a ofrecer A nuestros hijos? ¿Qué agua van a tomar Nuestros hijos? Yo les digo Así a mis hijos No sé Ahora ustedes Gastan así el agua Le digo Mañana quisiera Que no haya agua A ver en dónde se baña Bueno Socorrito ¿Qué tal si no lees Otro de tus Fuebas tan emblemáticos Que estamos viendo? Nuestras indias Y se habla un poco De la mezcla Que hubo Entre Los occidentales Y los andinos Nuestras indias Pleñaron su vientre Con sangre De otra laia De otro firmamento De otro cielo De otro mar Perdiéronse En la amargura La esclavitud Y la afrenta Nuestras indias Pleñaron su pensamiento Con pesadillas Con diabólicos amarres Nuestros dioses Quedaron postergados La madre herida Desangrada Fue entreverando Su vientre Con semillas Traídas en olas Y espumas Concebidas Más allá De los juncales Y las cochas Vírgenes Nuestras indias Pleñaron su mirada En ojos desorbitados De codicia En el páramo De su espíritu Flagelado Sin piedad Fallaron sus adentros Pariendo abandonados Niños En el juego De la violación Y el infortunio Nuestras indias Pleñaron su corazón Sujeto al miedo Y la amenaza Bajaron la serviza Hasta enlodarse En el fango De sus lágrimas Convertidas En piedrecillas Oscuras En granizo Quemando La nostalgia Nuestras indias Pleñaron la casa Con ventanas Cerradas Torcieron Las venas De la tierra Enjugaron La cicatriz De sus quebrantos En un pedacito De esperanza Mirando al sol Salir de madrugada Que hermoso ¿No? Estas hermosuras ¿No? De las indias Cuéntanos un poquito La trama De este poema Este poema Bueno También Otro de los temas Que han sido Para mí Muy Queridos Es El Que las mujeres Tengamos derechos Que gocemos De esos derechos ¿No? Entonces Una parte de mi vida También ha sido La lucha Por que las mujeres Conquisten sus derechos Y cuando Hemos leído Pues como Repito Estos libros Vemos Los hombres Violaban a las mujeres Sin que Les quitaban Los mandaban A sus A sus esposos Los mandaban A las guerras ¿No? A que vayan A donde sabían Que iban a morir Para quedarse con ellas Entonces Una vez que tenían Los hijos Eran negados Muy pocos Han dado su apellido A estos niños ¿No? Y los niños Eran los nuevos sirvientes Los nuevos Este Trabajadores En las haciendas Los hacendados Han cometido crímenes Con las indias Tanto los Que vinieron Los españoles ¿No? Como digo Las indias Las tomaban No necesitaban pedirle Quizás los hombres Un poco Enfrentaban Pero las mujeres Se dejaban Y bueno Hubo pues Ya la mezcla De nuestras sangres ¿No? Pero en base A una violencia A una violación De los derechos De las mujeres ¿No? Entonces Este poemita Es un poco Como El poder mirar Que así fue Y que debe Salir en una nueva madrugada Los derechos Que yo no quiero Por ejemplo Siempre Estoy discutiendo Con el empoderamiento De la mujer ¿No? No me gusta Esa palabra Porque He visto Que se han empoderado Las mujeres En el congreso Y lo han hecho Muy mal Entonces Para mí La palabra Es equidad ¿No? Que haya una equidad En el poder Que haya una equidad En la casa Que hombre y mujer Críen a los hijos Igual que en la patria Miren Congresistas Hombres y mujeres A una patria Más equitativa Más Este Educada Porque la educación Para mí Es la base De todo desarrollo ¿No? Y eso es lo menos Que hay en el Perú Entonces Este punto Es como digo Un enfoque De la situación De la mujer Y también Sus desvelos Y sus sueños Muy bien Este Socorro Verdad Que hermoso Estamos en entrevista Con Socorro Barrantes Nuestra poeta Y escritora Cajamarquina Y nos habla De su nueva publicación Morir en Cajamarca Ya casi estamos llegando A la parte final Del programa De todos los miércoles La poesía y el cine Y en esta cuarta temporada Que viene con grandes novedades ¿No? Socorro ¿Qué tal si ya Para despedirnos Para irnos del aire Y tengamos otra oportunidad De más adelante De volver a tenerte En una gran entrevista Nos lees Otro de tus poemas Y también nos cuentas Cómo nace ¿No? Esto es muy importante Saber qué hay detrás del poeta Cómo nace esta idea Y qué es lo que quiere decir ¿No? Este Tratamos de sensibilizar Familiarizar al público Con la poesía Porque muchos piensan Que el poeta No No Debe estar solo enamorado ¿No? Entonces cuando invitamos A que lean un poema Dicen No, 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 no Yo no, 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 no quiero Pero a menos escuchen Y entiendan al poeta A través de este programa La poesía y el cine Eso Bueno, este es Oda a la Papa Te siembran las manos Sabias de la madre Fulgurando en Cajamarca La luna eterna compañera De la noche La va germinando en silencio Como soñando Te vas volviendo Arenosa y dulce Sonido de quen en las alturas Bonita Redonda Mirando en todas las distancias Te descubrió mi abuelo Mientras urdía la calma En el precipicio de la cumbre Te hizo redonda Lindita Apetecible Fue sacando el veneno Del infortunio Para hacerte comestible Fecunda Fuiste extendiendo Tus raíces En los rincones De la tierra Hoy que me hallo Preso entre las rejas Te veo florecer Azulando la verde extensión Y me siento alegre De que hayas brotado En nuestra tierra Como un gajo de luz En plena cordillera negra Cuando el sol Amarillaba el canto De la abuela Entre mis nervios Hoy deshaciéndose En polvo Que cae en el libro Aquel Que no me dijo nada Qué hermoso Esta oda La papa es porque También me impresionó Mucho cuando nos contaba Sergio Cusco Otro de los grandes Personajes De nuestra cultura Andina Y nos contaba Cómo al principio La papa no era comestible Era venenosa Y entonces En base a lo que Porque nuestros andinos Lo que tenían De mejor cosa Era cómo observaban Las cosas Y no sé si nos pasa Creo que nos pasa A todos Por ejemplo En la cocina Observamos Cuando se quema La papa Cuando se quema El arroz Lo vamos a observar Entonces ellos vieron Que esto era Era mala Era no No tenía Entonces ellos La encontraron En diferentes Supongo mezclas De raíces Mezclas de tallos ¿No? La hicieron comestible A la papa O sea Fue una gran conquista La papa en el Ande Que ahora es una comida Universal ¿No? Entonces Eso también me impresionó Mucho Y como tantas Otras plantas Que hay Y que uno Las mira En indiferencia ¿No? Por ejemplo Yo en mi casa Tengo muchos Poroporros Y nadie quiere Recibirme Nadie Yo los saco A la ventana Invita Invita Los saco Y el problema Es que han crecido Altísimos Entonces caen Se caen de maduros Como dice el dicho Se caen de maduros Y se malogran ¿No? Entonces por ejemplo Tenemos esas frutas Tienes una fuente De vitamina C El anche Es casi desaparecido Es otra fuente De vitamina C Las moras Ya no hay moras En los cercos Como ahora son De cemento Han desaparecido Esas moras Que los niños Comían al caminar Y estaban alimentándose Muy bien Los chulcos Y toda esa laia De que está haciendo Una Un gran trabajo Los científicos De la biología En Cajamarca Manuel Roncal Es uno de ellos Que lo admiro bastante Porque se va Por todos sitios Por toda laia De sitios Conociendo Conociendo las flores Es el alimento Es el alimento vital Entonces En gratitud a la papa Y se escribí Este Este poemita Que hermoso De verdad Estimados Ollentes De Radio Satellite Edición Y América Edición Hemos tenido Una gran entrevista Con la cajamarquina Socorro Barrantes Nos presenta Su último poemario Morir en Cajamarca Ya lo escucharon Esto es un lujo Por favor Que hermosura Socorro Tus palabras finales Hacia la franja cultural La poesía Y el cine Bueno Yo quiero despedirme Nuevamente De este pueblo chileno Que tanto Chile Como Perú Siempre están golpeados Por estos sismos Entonces Ojalá Que se descubra También la posibilidad De construir De repente Casas De cosas Que al caerse No sean tan mortales ¿No? Sino que Como se están mejorando Las condiciones de vida Y la computadora Y la inteligencia artificial Nos pueda decir Las casas deben ser así En lugares sísmicos ¿No? Entonces A nuestro pueblo de Chile Quiero estar con ellos En estos momentos De dolor Y de poesía Que ojalá Les quede algo De lo que hemos conversado Esta mañana Que debemos tener respeto A esa naturaleza Pero de hecho No solo de poema O de lección Sino que yo tenga Que respetar Tenga que cuidar Una plantita Tenga que sembrar Un árbol Porque ese da oxígeno Y da agua ¿No? Y a los jóvenes También que puedan Que puedan investigar Más sobre nuestros recursos Sobre nuestra historia Y que además Del amor Que es muy importante Y vital Porque el amor También es otra De las fuerzas Que mueve la vida Pero también puedan Este Construir juntos Una sociedad Diferente Que es la que queremos Y esté en las manos De los jóvenes De los niños Que ojalá En base A los saberes De los abuelos De nosotros Los mayores Que hoy estamos Puedan aprender A hacer cosas Más importantes Y buenas Con la inteligencia artificial Y sobre todo Con la humanidad De su corazón Muchísimas gracias Socorro Y bueno Estimados oyentes Conmigo será Hasta el próximo miércoles En que venga Con un nuevo invitado Gracias a nombre De Radio Satellite de Visión Y América de Visión De Chile Y de la gerente general La bellísima América de Santiago Y así mismo De todo el equipo De producción de Perú Esto ha sido otro por hoy No bajen la guardia Cuídense Y hasta la próxima edición Chau chau Amigas Y amigos De Radio Satellite de Visión Y América de Visión Informamos a ustedes Que ha finalizado La franja cultural Llamada La poesía Y el cine Programa producido Y conducido Por el señor Héctor Alindor Marreros Vázquez Director de cine Historiador Y escritor de Perú Gracias Por acompañarnos En sintonía Hasta luego